Música Si bien el año pasado, desgraciadamente, en un contratiempo, no vamos a analizarlo ahora, estamos muy preocupados y queremos seguir apoyando este evento por lo que consideramos fundamental. Así que yo pienso que este año han cambiado algunas cosas, tenemos mucho optimismo y vamos por un grandísimo evento. La invitación del Intendente para recibir el aporte y para recibir todo el apoyo de la Intendencia, no solamente el aporte en dinero, sino que es el aporte en logística, cosa que evidentemente acabamos de agradecer la participación y no es un colaborador más, sino que es parte del movimiento de la Intendencia de la Tierra, lo debemos reconocer desde el principio de Estado. Pero también deberíamos en este momento nombrar a todas las otras empresas privadas y del Estado y a los ministerios que van a ser posible, que mejor dicho que basta, ya es una realidad que vamos a alargar el décimo encuentro de músicos, ellas a la calle, el encuentro internacional, porque el próximo paso ya está dado, el paso de las orquestas ya están, las bandas ya están, a nivel de todo, tenemos presencia de Sudamérica, Estados Unidos, Europa, es decir, en definitiva, el encuentro se hace el 7 al 15 de enero, para nosotros no debe ser una enorme felicidad, tenemos también un enorme trabajo por delante, pero el hecho de poder decir que tenemos encuentro a nosotros nos hace, a la organización nos hace tremendamente felices. Te agradezco mucho y éxitos, vamos a estar pendientes de este trabajo que como usted decía, viene ahora por delante para el movimiento cultural y se hace a la calle. Muchas gracias.